Amenaida Rubio, Noticias Variná, viernes cinco de abril, regionales, en atención a ley del poder público municipal, concejales hicieron entrega de informe de gestión legislativo dos mil veintitrés. Más de cinco mil estudiantes se benefician con el servicio de transporte de la UNEYES. Inicia la rehabilitación del hospital doctor Luis Razzetti en Varinas. En segundo trimestre de este año, Fundación del Niño Varinas continuará ejecutando programa Premio a la Excelencia. Más de mil personas se han atendido en plan quirúrgico del municipio Bolívar. Plan de cirugía solicitadas al uno por diez también son atendidas en el hospital materno de Sabaneta de Varinas. Afirmo Jiu y Berbaes, líderes comunales y pueblo organizado son responsable de la elección de los proyectos comunales. Este viernes y sábado, operativo médico quirúrgico y social llega a Santa Bárbara. Eka Reyes, urgente atención por parte de autoridades municipales y regionales, requiere la avenida Cruz Paredes. Nacionales, para la mayor transparencia en las presidenciales, Martínez, el acompañamiento internacional es fundamental. Misión electoral de la Unión Europea, llega este domingo a Caracas. Mayores de quince años podrán participar en consulta popular nacional el veintiuno de abril. Cancillería, confirma envío de emisión de acompañamiento electoral de la ONU. CNE y Cancillería, ajustan mecanismos para recibimiento de acompañantes internacionales el veintiocho de julio. Asamblea Nacional, designará comité de postulaciones para renovar a los órganos del poder ciudadano. Más de veintisiete mil proyectos comunitarios irán a la consulta popular nacional dos mil veinticuatro. Presidente Maduro, promulga ley para la defensa de la Guayana. Internacionales, en Brasil, Kairaig de tráfico de armas, usaban una empresa de cine como fachada. Detienen otros tres implicados en el atentado contra Croc City World. Terremoto de magnitud seis, sacude el noroeste de Japón. Continúan labores de rescate en Taiwán, tras el terremoto. Deportes, lo volvió a hacer, Salomón brilló en la Coca Champion con doblete. Julio Mayora, expande la delegación venezolana para los Juegos Olímpicos. Venezuela, pierde puestos en el ranking FIFA. Árbitras venezolanas estarán en los Juegos Olímpicos. Salud y tecnología. El horario de trabajo puede afectar tu salud en unas décadas. La inteligencia artificial tiene casi un ochenta y dos por ciento más de capacidad de persuasión que los humanos. Sucesos. Abatidos el coco y el alacrán en Aragua. Sujeto termina muerto tras enfrentarse con la policía científica en Guacara. Seis CPC investiga la desaparición de una periodista en Mérida. Dos detenidos por posesión de marihuana en el sector universitario. Amenaida Rubio, Noticias Variná. Viernes cinco de abril. Rabí de Estudios Gig cakep . Salud y leveling.